Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer y último tema de delitos. Déjame hablar contigo en esta ocasión, así que comencemos ya mismo con este vídeo. Saber quién soy, tan solo con verme yo llevo toda una vida intentando conocerme. Ya desde niño sentía las cosas intensamente, me enamoré inocentemente y lloré tantas veces. Arriesgué mi vida por amigos y por gente que hace años que no veo por estupideces. He roto promesas que para mí eran importantes porque dejé de sentir las cosas igual que antes, como pude. Wow, me está encantando todo lo que he dicho. Esta verdad es tan cierto cuántas veces dejamos de hablar con amistades por estupideces en el momento, ¿no? Por pelearnos por estupideces en aquel entonces y terminamos partiéndolas, ¿no? Y también los desamores y también en esta parte que dijo que no pude cumplir las promesas que hice porque ya no sentía las cosas como antes. Y a ver, está bien, está perfecto porque, a ver, la Nati de hoy día no va a pensar lo mismo en el 2023 o en el 2024. Está bien, son cosas que pasan. Uno aprende, ¿no? No quiero querer tanto y herir a esa persona. A veces me siento un idiota porque el corazón no razona. Siento cambios bruscos, ahora hace sol y ahora llueve. Y eso que dicen que la regla es cosa de mujeres. Mi estómago parece una montaña rusa. Sentimientos que se cruzan y crean una realidad difusa. Y aunque suene excusa, soy humano. Hoy me quedo con lo bueno. Y aunque duela, pues aprendo de lo malo. Hermanos que me traicionaron por una noche de placer. Cicatrices que me recuerdan como no quiero ser. Creí conocerme, pero fue un error. A veces la lógica es muy cómica y tiene una idea mejor. Aunque crees que tú de ese agua nunca jamás beberás. Te despertarás un día y querrás volver hacia atrás. Dar lo bueno por hecho y ofuscarme con lo negativo. Llegué a tocar techo a pesar de estar hundido. Y es que el pesimismo es adictivo. Siempre es el mismo castigo. Solo un espejismo, amigo. Déjame que hable contigo. Sé que lloraste bajo la ducha y que cuando se habla uno a sí mismo nunca se escucha. Que tú siempre has estado cuando te han necesitado. Pero te has ahogado solo cuando has pasado un mal trago. Es en esos momentos en los que descubres a los verdaderos amigos. Que en realidad valen la pena y aunque hierva por dentro. En esas situaciones acabas poniendo un muro. Y tu corazón se congela y con pungido lo lancé. Y se rompió en tantos pedazos que no fue posible recogerlos ni con mil abrazos. Creí que lo correcto era nadar con la corriente. Pero en su defecto aprendí cómo hacerle frente. Pero no siempre fui autosuficiente. La opinión de la gente a mí me hundía y me hacían sentir diferente. Y cuanto menos me importaba. Más libre me sentía y mi mente volaba. Al convertirlo todo en poesía. Hubo un clic en el que cambió toda mi perspectiva. Decidí dejar de creerme mis propias mentiras. Entonces me miré al espejo. Me grité despierta. Nadie va a venir a tocar a tu puerta. Guau. No, 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 no. Impresionante. Guau. ¿Qué tengo para decir este tema? Sinceramente es impresionante. Tanto las reflexiones de Lito como los temas. Lo extrañamos demasiado. Litos, acá te vamos a estar esperando. Nada, me súper encantó haber traído a Litos en este fin de semana. Que escuchar sus temas es impresionante. Te abre la mente. Te, no sé. No tengo palabras chabones. Que piel de gallina. Cada vez que escucho a Litos. También dijo de aprender de lo malo. Y realmente es tan cierto. Para no volver a cometerlo de nuevo. O no hacer lo mismo que la otra persona nos hizo. Nada. Sinceramente un tema brutal. No tengo más nada que decir. Litos lo ha dicho todo. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces no dejen de sonreír. Disfrutad la vida. Bye.